Hola amigos, quiero confesarles que el principal motivo, las motivaciones que me llevan a pertenecer a este grupo es porque estoy completamente obsesionado con las ideas del liberalismo, estoy completamente obsesionado con las ideas del capitalismo competitivo, tanto filósofos y economistas y abogados que tienen estas ideas que hay que divulgarlas, y bueno, si hay estos medios para que alcancen a personas, especialmente grandes mayorías, jóvenes y principalmente personas pobres, para que el capitalismo pueda llegar a personas pobres o las ideas liberales puedan llegar a esas personas, y si este es un medio para que eso se pueda divulgar, me parece muy bien, yo estoy completamente comprometido con esas ideas y si estos mecanismos y herramientas e instrumentos pueden lograr eso, yo soy feliz y bueno, ese es mi principal motivo, y bueno, un saludo para todos, nos vemos mañana y buenas noches.